Madre mía, lo de la reducción laboral a 37 horas semanales Pues luego como queréis que España no se rompa Es que vais a matar a Carmen Lomán a susto Esa muchacha de 80 años que por cierto ya tendría que estar jubilada ya hace ya bastante tiempo Fascista, gordofóbica, yo es que tengo un amigo mariquita Lo de la reducción de horas lo veo muy mal Y los andaluces ya se levantaron a las 7 de la tarde ¿A qué hora me han llegado al trabajo? Decía Leo Jarlem el otro día, ¿no? Ya que no se hace la mili, lo que tiene que hacer la gente es estar en la mierda No dijo nada de que encuentres un buen trabajo en el que te valoren Lo bueno decir es que hasta que no comas mierda de perro no sabrás qué sabor tiene el caviar Es que además los pobres currantes quieren tener vida fuera del trabajo, ¿no? La mierda esa que, ¿cómo lo llaman eso? Con conciliación, ¿no? De su puta madre Esto me recuerda el último trabajo que tuve en Madrid Que estuve 11 horas trabajando en la cocina de un restaurante Y tenía una hora de descanso Y me pilló con pocas ganas de trabajar Porque a mí no me apetecía estar 12 horas dentro de un restaurante Pocos días se lo dije al jefe, le dije Oye, que yo si quieres te hago 8, pero 12 no te puedo hacer Y el jefe me dijo No, no pasa nada, que mañana tengo la puerta 20 muertos de hambre Que se mueren por tener tu puto trabajo No, no pasa nada Trabajar más horas quiere decir estar más en la mierda y ser menos productivo Sé que es muy complicado de entender Sobre todo si haces jornadas maratonianas, en hostelería No sé por qué hago esto Interesante Mira cómo me hago el interés Sé que esto es muy complicado de entender para el empresario franquista Que se hace pajas cada mañana con Franco escuchando cara al sol Pero que el próximo debate estaría bien en el de subir los sueldos El precio abusivo de los alquileres, el medio ambiente He estado 6 años viviendo en Madrid Yo como no llegué a ver la luz del sol en ningún puto momento Por la cúpula esa de mierda Mira que esto parece un discurso de un hippie No de esos comunistas fumadores No sé, llamadme loco ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Jefer valorando a sus currantes? Pueden trabajar, ¿no? La paguita, la paguita Es que se está muy bien en casa De mi campaña Cobrando 500 pavos del paro Madre mía, que los pillaron, ¿no? Los 500 pavos Con eso hay otra cosa que me está dando mucho miedo Que estáis convirtiendo al nano, al niño este En tertuliano Joder, me he tenido un programa de Susana Risa Y le preguntan cosas del mundo laboral Y el chiquillo está ahí como Que si la cosa se tuerce un poquito más con el chaval Yo creo que van a acabar dando una columna de opinión En el país En el ABC En el New York Leo Harlem ¡Bum! Cómico de éxito